Antes de hacer un pequeño breve, para poder escuchar estas palabras. ¿Cuántos días nos desmontamos? Esto es llamada para el honorable gerente de la ciudad de Nantes, que diría Don Gama, que no va a ser. Y que va a ser como recorrido, llevamos cuatro días, cuatro días de huelga legal. Para los que no tienen claro que haya una huelga legal, una huelga legal es un instrumento de la democracia y establecida para poder negociar con los trabajadores, con los empleadores. A lo cual estamos avalados por el cúbulo del trabajo de esta reunión. A lo cual estamos avalados por el cúbulo del trabajo de esta huelga legal, con los empleadores, con los empleadores, con los empleadores, con los empleadores. Repito que llevamos cuatro días, cuatro días que no llevamos de sustento a nuestros hogares. Cuatro días que llevamos con las manos vacías a nuestros hogares. Con dos hogares, todos los humanos tienen cuenta que deben de pagar. Para el trato de una entrevista, un día de trabajo es un día en el que no hay comida en la cocina. Para decirles a ustedes, un mes en el que no significa a lo mejor no renovar el alto del año. Pero para nosotros un día es un día sin comer. La afrontación y el elemento que tenemos como sindicato, es que es la ejecutiva de esa empresa que está apoyando a la empresa contratista M. Comandada por la empleadora, nuestra amada y honorable querida, señora María de la Luz Pérez. La cual tiene una prensa de negociación que se refirió a la huelga indefinida. No quiere seguir conversando, no se diga nada, porque está ganada por algunos especificos de esta honorable empresa. Si usted quiere saber el nombre, la foto de la taza será publicada en la entrada de la taza de los compañeros. Otra vez. La huelga legal, en libertad y pacífica. Bueno, estábamos conversando con el señor Jorantas, en el cual le comentábamos que llevamos cuatro días sin llevar el sustento a nuestros hogares. La informada que tenemos que mandar a la taza de los hogares. Haga una estación y también algunos pagar compromisos alimenticios para sus hijos que están a rastrear este país. ¿Y en el colegio? Los colegios, los jóvenes de la taza, se encuentran en tantas cosas. Si la persona no paga el sustento a beneficio de beneficios de sus hijos, obviamente que la mayoría del gobierno hoy la decidencia de hacer el trabajo, es que la gente salva en el trabajo. Bueno, eso no lo hemos indicado a nosotros. Tengo una porra de la taza, comandada y dueña por una mujer, en el cual el pueblo humano mexilamente para compartir las comunidades con muchos trabajadores las familias de los niños son los de 56 millones más de 120 millones sobre 500 millones de pesos de plazos en la zona de la ciudad solamente la zona de la ciudad es una parte de una tasa de las dos personas de una tasa a los que cumplieron a los que conocen a la criadora la señora María de la Luz Pérez que de un momento a la caminata a tomar café con usted es decir, le agradecemos a esta parte de nuestros trabajos a los jóvenes que estamos jugando para seguir las conversaciones y que deben llegar a los que nos seguir para pasar es decir, le agradecemos a esta parte de su vida y continuamos que la normal acción que va a hacer nuestro gran amigo se quedó un cargazo sabemos que es amigo personal que la señora María de la Luz Pérez y yo creo que es la conversación y vamos a ayudar a un buen puerto en todo esto la empresa que me va a ir siendo una empresa familiar que es una empresa familiar que es una empresa representativa de la empresa conchonista que está matando que es una empresa familiar que es una empresa que es una empresa familiar y que es una empresa familiar como la empresa familiar con señalam Gracias.